Lo que buscamos con esta ruta eléctrica, aparte de apoyar a reducir la cantidad de emisiones de gases petróleo a la atmósfera, buscamos unificar los esfuerzos entre dos países hermanos, lo que es Costa Rica y Panamá, de tal manera que tanto a nivel público, gobierno, también sector privado, puedan hacer acciones en pro de que la sociedad, la ciudadanía, quiera adoptar los vehículos eléctricos en la medida de lo posible y se sientan seguros de que pueden hacer este tipo de viajes que van desde una provincia a otra o desde un país a otro, de manera segura, confiable, sabiendo que están aportando al medio ambiente.